A esta canción que sigue, quiero llamar a la mujer de mi vida, a mi esposa. No le digan nada porque si no me va a hacer. Por acá, por acá. Esto que se llama, me puso nervioso. Esto que sigue se llama Luna de Barcelona. Primera vez que estamos juntos. Primera vez que estamos juntos. Música Caminando al camino. Y si hago más camino al andar, mi novio quiere el recorrido Cuando te lo volverás, más o más, tanto más quiero Estoy contento al caminar, lo que te recorrido Nadie me lo quitará ya Ando en la luna de Barcelona Ando en la luna de Barcelona Ando en la luna de Barcelona Te quiero para mí toda, nunca me quiero cansar Te pensaré toda la vida, aunque tropiece al caminar Ando en la luna de Barcelona Ando en la luna de Barcelona Ando en la luna de Barcelona La luna, la luna, la luna, la luna La luna, Barcelona ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!